...de la visita de los que viene a hacer su reporte aquí a la Cámara de Diputados. Y es un asunto de Guanajuato. Está conmigo compañeros de Morena, el presidente estatal de Morena en Guanajuato, nuestro comisionado nacional en Guanajuato, Tomás Pliego, y los demás compañeros, por un asunto que es de no atenderse en forma inmediata, esto puede escalar a otros niveles. Se trata de que fuerzas policíacas en un tiroteo matan a tres niños posterior al asesinato para encubrir, culpan al papá del niño y se enredan en una serie de mentiras donde la investigación nada más la están llevando los periciales de la propia policía y del gobierno del estado de Guanajuato. Las papás de los niños, quien aparte de sufrir la pérdida, aparte hoy sufren la persecución y el acoso, no han dejado que nadie intervenga en la investigación que se supone que ya está en curso. No han dejado que ningunos peritos valoren incluso el calibre de las balas y esto una violación más. Nuevamente la policía, el gobierno ejecutando civiles y en este caso menores. Hoy que viene el Ombudsman a dar su relatoría, a dar su informe, sin duda el grupo parlamentario de Morena le va a poner en la mesa este tema para que interveja en forma inmediata la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es justicia para los niños, justicia para la familia y justicia y responsabilidad a quienes hayan cometido este asesinato. Sobre todo si se dio por tiroteo, por lo que sea, es la manera en que los ministeriales están incumpliendo el asesinato y de facto culpando al papá. Hay que investigarlo porque esto si no se atiende vamos a tener otro Ayotzinapa, otro Tierra Blanca donde también a los jóvenes cuando lo levantaron dijeron que andaban de fiesta y hoy nada menos que es en Guanajuato. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, muy buena tarde. Bueno, esta situación viene de su origen de la errática política en materia de seguridad que ha implementado el gobernador del Estado, Miguel Márquez Márquez. Tan solo decirles que el año pasado, según reportan en una investigación de un periódico local, hubo más de 1.100 homicidios culposos. Guanajuato es una de las ciertas entidades con mayores índices de inseguridad y de violencia del país. Entonces, esta situación viene a ser la gota que derramó el vaso. Nosotros como Morena en Guanajuato, en Morena Nacional, exigimos que se haga justicia y que no se re-victimize a los que ya de por sí fueron víctimas. En este caso, los padres de los menores que desafortunadamente murieron. Gracias. 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 Gracias.